¿Ahora mismo? A lo mejor hace siete años era una cosa y ahora es otra. Entonces antes, cuando estaba mi padre, pues quizás no me haga cuenta de lo que era la felicidad. Porque creo que lo tenía, tenía todo. Y cuando te pasa algo así, tan pronto, pues aprendes a valorarlo todo de otra manera. Entonces para mí ahora mismo la felicidad pues son pequeños ratitos. Pues estar con Jorge en casa un domingo viendo la tele, para mí eso es un momento de felicidad. Que mi madre esté bien, que esté tranquila. La relación que tengo con mi hermano y con mi cuñada, mi sobrina ahora cuando llegue. O sea, esos son pequeños momentos, pequeños trazos de la vida. Porque ya cuando te ha pasado algo así, dices, la felicidad tiene que estar en sitios muy pequeñitos. Porque es muy difícil mantenerla y tenerla siempre. No, 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 no. No, 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 no. Lo mejor sin duda es lo bueno que es. O sea, tiene mil cualidades, pero sobre todo que creo que es la mejor persona que conozco. Es súper buena persona. Y eso, vamos, para mí es fundamental. Fundamental. Es bueno conmigo, es bueno con mi familia. Es, o sea, es, no sé, el chico que siempre cuando eres pequeña dices, ¿Polín, tendré alguna vez suerte? ¿Encontraré a alguien así? Pues yo creo que sí que lo he encontrado. Pues mira, es una persona que a pesar de todas las situaciones del día a día y familiares que te pueden suceder, es una persona que está siempre a tu lado, una persona que es amiga de sus amigas, que todo el mundo la quiere y es una persona que te apoya mucho en cualquier decisión que tomes. O sea, es una persona que es muy decisiva, decide un sí y es un sí. Yo soy un poquito más, más que no me arriesgo. O sea, ella lo ve y lo hace. O sea, ella lo ve y lo hace. Llevamos de relación ocho años, ¿vale? Y hoy es el gran día de ya dar un paso adelante y casarnos, pero nos presentó un amigo de aquí de Galapagar porque yo tenía aquí los caballos y veraneábamos en San Juan, en Alicante. Y un amigo en común que le conocí a él, estábamos en la playa y nos dijo pues tengo aquí un chaval que conozco de montar con él a caballo, tal, te lo voy a presentar, que salga con nosotros. Y hasta que un día le dije, bueno, venga, quedamos, tal. Y nada, y un 24 de febrero, pues tomamos la decisión de volvernos a ver y hasta ahora. La pedida fue en París, en los Campos Elíseos, y nada, yo había hecho un vídeo que lo llevaba en la tablet, pero claro, no había pensado en que ya lo había colgado en la nube. Entonces necesitaba los datos del hotel para descargarme el vídeo en la tablet y poderse lo enseñar. Y yo le veía que estaba como muy nervioso, porque Jorge es muy nervioso, y estaba como muy pendiente de su tablet y de todos sus artilugios. Y yo le decía, Jorge, por favor, pero que ya estamos aquí, mira qué bonito es esto, ¿no? No estés pendiente de la tablet. Ya me sacó la tablet porque me había preparado un vídeo súper bonito de todos nuestros años juntos, y de fotos y demás, y ya al final del vídeo me decía que ya es lo que tocaba, que era mi sueño y que él quería hacerlo realidad. Y me abrió una cajita preciosa con mi precioso anillo. ¡Gracias por ver el vídeo! 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 ¡Gracias por ver el vídeo!